Bueno, ¿para dónde nos vamos ahora? ¿Qué nos dijo hace un ratito? Bueno, nos toca el Parque Nacional. Bien. El Parque Nacional. Y tomamos la recomendación que nos había dejado Armando, que es el intendente del Parque Nacional Bosque Petrificado en Jaramillo. Exacto. Allá en Santa Cruz. ¿Y qué nos había recomendado él? Allá, al norte. Allá, al norte. El Parque Nacional Río Pilcomayo, en la provincia de Formosa. No, no tienen cerro, ni llanura allá. Allá en lo alto, pero sin cerro. Claro, a lo alto del árbol sería, la palmera. Desde lo alto del árbol viene bajando mi perro. Ahí nos va a atender Carlos Truco, que es el intendente del Parque Nacional Río Pilcomayo, que, bueno, una casi selva, diríamos, pero bueno, con vista al río y imagino hermosos atardeceres ahí también. Me encanta. En la provincia de Formosa. Bienvenido, gracias por atendernos a este viajero frecuente radio. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a Gaby. Así como decían, acá en el norte del país, pegadito a Paraguay. Qué lindo, qué lindo, qué lindo lugar. Contanos de qué se trata esto. Y, bueno, esto es un parque de llanura, como te corregí a Gaby. Hacia el noroeste están los parques más montañosos. Es un parque de llanura con esteros, son 52.000 hectáreas. Ajá. Un mosaico, podríamos llamarlo de distintos tipos de ambientes. Sí. Con sabana de pastizal, con palmeras, otras más de pastizal puro. Y esto con isletas de monte intercaladas y hacia el río una selva ribereña, como también decía Gaby, muy linda, que es el límite norte del parque y el límite de nuestro país hacia Paraguay. Claro. Cuando cruzamos el río Pilcomayo estamos en Paraguay. Eso es lo que estaba, mirábamos en imágenes, que bien diverso. Yo, honestamente, cuando al principio pensé río Pilcomayo, me imaginé selva. O, bueno, o algo subtropical, pero, digamos, de mucha vegetación, mucho verde. Y después, mirando un poco de imágenes y tal como vos lo decías también, hay una parte de sabana, digamos, de pastizales y todo eso. Bien diverso tienen en el parque ahí. Imagino que también es diversa la población de animales. Claro, claro. Sí, bueno, primero en relación al tipo de paisaje, los sectores del norte del país más selváticos son hacia el oeste del país, lo que se llama yunga, y hacia el este la selva paranense. Nosotros estamos en el centro-norte del país, que esto corresponde a lo que llamamos la región del chaco húmedo, por eso este tipo de vegetación de pastizales, con mucha agua, y las selvas se desarrollan solo en las riberas de los ríos o arroyos. Entonces, en este caso, la selva está restringida al río Pilcomayo. Y, bueno, sí, acompañada con una diversidad de fauna increíble, hay fauna típica de esta región, pero que esta es una región de transición justamente entre ambientes más de chaco seco hacia el oeste y más selvático hacia el este y norte, con elementos del Pantanal también, que son conocidos en la región del Pantanal. Entonces, tiene una diversidad muy alta de especies comunes hasta de especies emblemáticas como puede ser el Aguara Guazú, el Yacareñato y Llobero, hay una diversidad de aves increíbles. Tenemos, es la única provincia y este es el único parque nacional donde se encuentra un ave de gran tamaño que es el Moitú, un ave que está en peligro de extinción, el Yetatá de Collar, otro ave muy emblemático que se encuentra solo en Formosa y en la provincia corriente y en lo que hace a áreas protegidas, en lo que tenemos en Liderada y Piscomayo. Ahí tenemos registros recientes desde el año pasado y bastante continuos de tigres o yaguaretés, una diversidad enorme de fauna. Carlos, y el recorrido por el parque para quien, para el visitante, digamos, también incluye todo este espectro de diferentes vegetaciones y uno puede hacer el paseo durante un día o hay algún lugar donde quedarse a dormir ahí dentro del parque, ¿cómo manejan el tema de las visitas? Bueno, nosotros tenemos dos centros operativos que a su vez son las áreas recreativas del parque, uno que se llama Laguna Blanca y otro es Terocoy. En Laguna Blanca es donde hay una laguna, un espejo de agua que también está dentro del parque y no la había nombrado, una laguna de 700 hectáreas. Ese centro operativo tiene camping con baños, zona donde poner carpa, no solamente para hacer un asadito, etcétera. Y hay un sendero muy chiquitito que recorre un sector de vegetación ahí aledaño a la laguna y tiene la vista a la laguna. Nosotros recomendamos ir a ese lugar, sobre todo, como decían también ustedes, los amaneceres y los atardeceres sobre la laguna son muy lindos. Por ahí, si se puede hacer una noche ahí y al día siguiente, o al revés, no importa el orden, y al otro centro operativo que es Teropoli. Teropoli tiene una zona de camping también, con sus baños, etcétera, pero además desde ahí sale un camino de 16 kilómetros que llega al río Pilcomayo y atraviesa todos estos ambientes. La única recomendación a hacer respecto a estos últimos sectores es que siempre estén atentos a la página del Parque Nacional o al Facebook del Parque, que es Parque Nacional del Río Pilcomayo, porque el estado de los caminos varía de día a día. Hoy, por ejemplo, está accesible hasta el río, pero si llega a llover esta noche o mañana, posiblemente no. Entonces, si quieren visitar el Parque Nacional y llegar al río Pilcomayo, atravesando todos estos ambientes, el camino tiene que estar en condiciones y eso, como digo, sería bueno que se informen antes. Y bueno, como decía, recomendamos una visita de dos días, haciendo carpa en cualquiera de los dos lugares, o en algún hotel o alojamiento de alguno de los pueblos más cercanos, que son la localidad de Laguna Blanca o la localidad de Nainec, de Laguna Nainec. Esas son las localidades cercanas al parque. Claro. Esos 16 kilómetros que decías que son de sendero, digamos, ¿eso se puede hacer en auto o hay que hacerlo caminando? No, sí, me faltó ese dato. Se puede hacer en vehículo. ¿En cualquier tipo de vehículo? Cuando el camino está seco, lo tenemos en condiciones, se puede llegar en auto, pero es preferible ir en camioneta y bueno, hay momentos del año, como decía, que lo tenemos totalmente cerrado, o otros momentos que lo tenemos abiertos solo a vehículos 4x4. Claro. ¿Y en qué fecha es, obviamente, las condiciones climáticas varían día a día, pero digamos, así, ¿qué temporada es la ideal para poder hacer el recorrido por el parque? La ideal es esta, esta época invierno, por dos motivos principalmente, uno, justamente ya se secaron la mayoría de los terrenos, ya los caminos pueden estar en condiciones, y por otro de las cuestiones es el calor, ahora en esta época no hace tanto calor, en el sal, si bien hay sombra cerca, el calor pega, y con el calor vienen los mosquitos y los pábanos, entonces, no para desalentar a la gente, porque también es parte de nuestra biodiversidad y de disfrutar el campo, tener un poquito de calor y mojarse los pies, pero más allá de eso, la mejor época sería de julio hasta septiembre, octubre. Ahí está, bueno, estamos a tiempo. Bueno, estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo. Están a tiempo. Escuchame. Están invitados. Acabás de abrir una puerta que no vas a poder cerrar, porque nosotros, ¿dónde nos invitan? ¡Vamos! Y para esta invitación lo que debo preguntarte es, ¿cuál es la comida típica? ¿Qué es lo que nos deberíamos dejar de probar si vamos para tus pagos? Eso con lo que nos vas a recibir que digas, bueno, mira, esto es de esta zona. Y bueno, acá lo típico tiene mucha raíz paraguaya, son la sopa paraguaya, el chipaguazú, la chipa, porque el chipaguazú es una comida de cuchara, digamos, una comida de plato, en cambio el chipaguazú, el chipá, perdón, es lo que comemos con el mate o con el telé. Claro. Y la sopa paraguaya, tenemos que aclarar que no es sopa, es como una... No es sopa, es como un pastel. Es sólido, claro. Es como una tarta tan rica, con cebolla. Después hay otra comida típica que es el bolí bolí, que es una especie de sopa con bolitas de polenta, por lo menos de alguna manera. Ah, mirá, esa no la conocemos. Y después, bueno, durante el día obviamente hay que tomar tereré, porque si no uno se deshidratan y acá es más en áreas, zona de tereré que es de mate, mate es temprano a 6 de la mañana y ya vamos a hacer la sopa. Claro, claro, claro. Carlos, nosotros probamos un tereré en el stand de Formosa, en Fit, que le ponían... Ustedes le ponen unos yuyitos, que a mí me dieron unas bolsitas para armar el tereré. Que no es solamente... Acá nosotros le ponemos unos truchos, le ponemos jugo. Pero ustedes lo hacen con hojitas de menta, me parece, un poquito de limón. Exacto, se le puede poner... Eso es muy variable, es casi personal la cuestión, pero se usa mucho burro, que se llama, se usa, como decís, hojas de algún cítrico, no solamente limón, sino puede ser pomelo, incluso naranja, que le dé otro gustito. Pero hay una diversidad de yuyos o hierbas que se usan para aromatizar el mate, que son bastante personales, o que en algunos casos se adicionan solo por una cuestión de salud. Claro, que se lo ponen en el agua. Nosotros acá acostumbramos a ponerlo en la yerba, pero ustedes lo ponen en el agua. Exacto, si se ponen en el agua, ya se seba con ese burrito. Falta poco igual para la fita, así que traenos y venís para la fita, traenos. Claro, yo me acuerdo que la gente de... Intentaremos estar en la fita. La gente de turismo de Formosa me dio un par de bolsitas y no me acuerdo, no anoté qué era lo que tenía. Le aclaramos a la audiencia que FIT es la Feria Internacional de Turismo que se hace en Palermo, que bueno, obviamente con viajeros frecuentes, desde que arrancó este programa estamos allí siempre. Que ojalá podamos cruzarte. Pero no hay problema, porque si no te cruzamos, vos ya dijiste que vayamos para tus pagos. Exactamente, están invitados. Pero no, posiblemente estaremos allá también en la Feria Internacional. Y si no estoy yo, alguien del parque, la gente de Casa Central del Parque Nacional va a estar, incluso gente de la provincia también, porque se hace el lanzamiento de... Ya se hizo acá a nivel local, pero se va a hacer el lanzamiento también de una app turística de la provincia de Formosa, de la cual el parque es parte. Entonces, bueno, la idea es estar presente en Palermo. Buenísimo. Me encantó, me encantó. Buenísimo. Carlos, y para... Tenés la última, si querés. Tengo la última, sí, 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 tengo un ratito. Quería preguntarte, ¿cuál es tu lugarcito en el parque Nacional Pilcomayo? Ese lugar, a lo mejor el resto de los mortales no tendremos acceso, porque bueno, no todo el parque tiene acceso al público. Pero, ¿cuál es ese lugar que vos te gusta estar, te gusta pasar tus tardes? Me gusta eso. No, bueno, le voy a dar uno que sí es accesible a todos, que es en un mirador que hay en uno de los resteros, que se llama Estero Catalina. En ese mirador, si uno mira hacia el frente del mirador, se encuentra con la sabana con palmares, y hacia atrás una isleta de monte. Entonces, está la transición y los paisajes, más allá de esa característica que nombré, el paisaje o la vista cambia en función de la nubosidad, si es de temprano o a media tarde o de noche, cambia mucho con el cielo. Y con la presencia del cielo, no. Entonces, a mí me encanta pararme ahí en ese mirador y quedarme un rato en silencio escuchando las aves del monte y viendo cómo va cambiando ese paisaje en función de los colores del cielo. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso lugar! Bueno, ahí vamos. Estero Catalina, acuérdense. Estero Catalina. Sí, ya me lo macheteé. Carlos. Mirador de Inicina. Y pregúntele porque esta cadena de recomendaciones no puede parar. Necesito que pases la posta, así como Armando pasó para Río Pilcomayo, ¿cuál es un parque que nos puedas recomendar? Vamos, porque hemos hecho un montón de parques, así que a lo mejor... Repite. Si repite, seguimos preguntando hasta que no demos. Y bueno, yo les diría, pero por una cuestión de ir cambiando ambiente, que se vayan hacia el oeste, por ejemplo, a Talampaya, una zona seca y esértica, pero con un paisaje espectacular también. Ya hemos hecho Talampaya. Ya hemos hecho Talampaya. Hemos hecho Talampaya. Ya estuvieron. ¿Y qué les parece entonces Selva de la Yunga, en Baritú, límite con Bolivia, norte de Salta? ¡Toma! ¡Esa! ¡Esa no la tengo! ¡Toma! Decímelo ahora, Selva de la Yunga. El Parque Nacional Baritú. ¡Ah, el Baritú! Provincia de Salta, límite con Bolivia. ¡Me encantó! Ahí está, perfecto. Hacia allá vamos. También área de Yaguareté, de Tarucas, de... Bueno, una fauna interesante. Claro, hemos hecho Monte León, me parece, que está por ahí por Salta también. Sí, creo que sí. Monte León está más al sur. Claro. Bien. Monte León, sí. Pero no, en Salta, en Salta, lo de Salta son Cardones, también otra área linda, Parque Nacional del Rey, Reserva Pizarro, y la zona salteña. Ahí está. Bueno, gracias, Carlos, por este lindo paseo que hemos hecho por el Parque Nacional Río Pilcomacho. Muchas gracias, muchas gracias. Un verdadero placer escucharte. Gracias a ustedes y felicidades, felicitaciones por el crecimiento del programa, que escuchaba que cada vez está en más provincias. Bueno, bienvenido sea que se siga extendiendo por los pueblos dentro de esas provincias. Claro que sí. Es un placer. Un abrazo gigante. Gracias a ustedes. Chao, mi viejo. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Que también lo hacen ellos, ¿no? Estos entrevistados que te lo cuentan tan bien, ¿no? Sí. Sentís sabores, sentís perfumes, percibís las emociones, ¿no? Todo eso junto. Me encantó. Sí. Me encantó el estero Catalina, el mirador del estero Catalina. Ahí es donde tenemos que ir.